Las lluvias presentadas en todo el país durante los últimos días trajo consigo un nuevo pico epidemiológico representado en más de 21 virus respiratorios que circulan en el ambiente, muy diferentes a los que vivimos los últimos dos años por COVID-19. A la semana 21 de este año se evidenciaron 370 casos de infecciones respiratorias agudas. Hay que informar a la comunidad de la prevención de nuestros menores con el uso del tapabocas, el lavado constante de manos. Influenza, rinuvirus, adenuvirus serían los causantes donde la población más afectada son los niños menores de 5 años y adultos mayores. Casos que han ido en aumento en el hospital Enmiro Quintero Cañizares de Ocaña, donde ya comienzan a registrarse una sobredemanda de servicios de salud a causa de estas enfermedades. Yo sé que es a veces difícil esperar con un niño un tiempo largo para que se pueda atender, pero les pedimos la colaboración para que hagan uso de la red que tenemos nosotros de instituciones de nivel básico en el municipio, tanto a nivel rural como a nivel urbano. Ante esto, las autoridades sanitarias en Ocaña invitan a la población a iniciar o completar su esquema de vacunación contra el coronavirus, así como también de otras enfermedades como la influenza.